Música Ya, hola. Hoy vimos que es tu tiempo. Bienvenido a más de 100 PS. Y yo te voy a decir, este juego ya lo jugamos porque hay. Una vez, y lo vimos, también vimos a alguien a eso, algo que parece que no poe más fácil. Y yo digo... Ah, pero te voy a tirar eso, el japonés que tomó. Así que voy a hacer una sarta de chiste repetido y voy a hacer una roja. Hay casi un trastante para ti. Primero el truco que aprendimos. Mira aprendimos a hacer p*** de nuevo. Pon si el corazón está ahí en veloz. No pon si el corazón está ahí en veloz. Ya, el truco que tengo. P***. Ahora metemos el... I p*** you. I p*** you. I p*** you. Que yo te toco. Y que más allá. No, ya lo hice. Lo tenía allí. Ya. Ya. Y le falta el... Le faltan dos en veloz. Ya. Ya, ya, ya. Esto lo tenéis que hacerle a caer paciente. Lo está pasando en veloz. Lo puedes observar. Está el nivel de sangre arriba a la derecha. Y cuando el paciente pierde todas sus animales. Se muerde. No puede salvar el cerebro. Y nosotros tenemos que hacer esta persona negativa sin que se muera el paciente. Lo que es bastante bien. ¿Cuál es tu cuerpo? Es una cerveza. No, es una cerveza. No va a pulir. Vimos todo el día antes. O sea, todo el aves que podamos en su cabeza. Vamos a agarrar estos pies. Estas presionando. ¿Cuándo? Nunca has visto... El perro no ha dado la vibración a ver. ¿Doctor? ¿Estás seguro que...? Es que está poniendo la vibración a la mano. Cállate. esto va a cortar ajá i told you i told you ya no no bueno no que hacer y ya no me interesa me interesa a ver escucha algo no escucha música relaja antes de lo decimos por dentro ya agarra la sierra los patositos para limparlo hoy y esto ya vimos agarra la sierra agarra la sierra la sierra esta o no 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 agarra la sierra la sierra dos dos bien hay que romperla ahi esta ahi esta chusa Le quedaste, ¿Vale? Chusa, ¿Vale? ¿Vale? No, no vamos a quitar más Fue hoy en uno, güey Hoy en uno, no es strike Ahí va un segundo Para el otro ¿Es el otro? Si, si, si Esto me nota A, puta, la tengo que explicar es un video totalmente original de un magister puta la huev... tengo un magister en andaburación de urabana ¿no tienes que cuenta que parece una biota? mira, yo tengo un magister en andaburación de urabana le hace muy parecido ¿Urabulas? con la puta la huev... no, no, no... jajajaja esta no exe entró en la caja toda la cita jajajajaja cuando va a ser fiesta uy, una moneda oye, ¿qué le ha pasado a mis pulmones? ay, se le caí a la moneda ue, una moneda se los caí al piso y se los di malos perros ya, mirá... es una moneda esa hueá no, hueá es para cargarla pero las monedas son peso? para que no se vuelen Saca el corazón, hay perdido el juego ¿Verdad? Si No se vuelve así Este juego, lo que no se puede es agarrar una weá bien No, esto ahora no se puede Y el doctor, usted luego la puede... ¿Aquí? Si Yo me estoy tan llenga Esta fue más fácil de hacerlo Jajajaja Mientras le hago el texto universal de que... El doctor que aquel día Usaron un espíritu, ¿no? Que ya te pasa que son mejores y estar en su mismo hábitat Jajajajaja Necesitan desinyección Jajajajaja Se madre La micrófona es la mitad del juego No me voy a hacer así No me voy a hacer un raquete No me voy a hacer un raquete Cuando estamos en la casa de él, para grabarte Pero te voy a hacer un raquete Si, este está grabado con mi micrófono antiguo En otras palabras, el micrófono es integrado por el computador Así que seguramente... ¿Este es tu? Ahí sale Y hace más calor que verde Sí, bueno Y... ¡Ah, se va, se va, se va! No, yo lo he estado haciendo Esa es la hueca del fondo, ¿eh? Ahí, ahí Pisa Pisa ¿Qué me pasa? si se agarran la hueá en este planero ahi esta ahi esta ahi esta wow pero viva la vida ahi esta yo te voy a subir no jaja creo que se puede sacar asi no mas bueno descubrí como es la muñita la si no 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 pero la pone muñita la papá ahi que se lo uuuh estoy seco si jajaja nunca dije que fue un experto en esto ee esta paga la puta jajaja esperame ahi lo tengo es como atacar su mente de contacto es posible ee aca se tiene un boton toma dos pavos pase el nivel del medio ya mira necesitamos esto te esta escuchando la pena te esta escuchando la pena oye mito esta la wea oye oye que es que hace porque esta ni se muere 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 de un uuuh jaja esta pasando no esta respirando no se se ve la uña a traves de mi guante como te dije otra vez a traves de un guante a traves de un guante no se ve la ni se ve la pistola porque No me cago en... Cuida este chiste, este chiste me ha repetido que la mierda Porque ya me dijiste, pero... ¡Señor! ¡No cree que le falte un vaso! Puta... ¿Susiste un otro vaso? No, no le puse un vaso No, puta, no le puse un vaso A mi me has ido so well Eso también te cago en el resto de la otra vez Pero te dejas viajar cuando... Y ahora yo que digas bueno yo no lo he jugado, lo he jugado todo el rato guayna así que vamos a ver que le quieran cirujanos hermano es un algólogo así que debe ser partido es lo mismo son las cuerdas focares oh mi puta esta ardiendo eh ya tienes que irse tu aquí te cuido es un nuevo mantel me está haciendo lasquillas el mago lo hizo otra vez ah lo tengo que mantener verdad eeeeh te va un poco no puedo grabar lasquillas ni no, 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 no Grande jajajaj 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 el mago lo hizo otra vez el mago muñeca jajajajaj yo saque el fué y no pas sogar nada san jajajajaj No me olvides, bienvenido a bolsillo. Ahí es como sacar el martel sin sacar las cosas del cielo. Como sacar el martel sin sacar las cosas del cielo. Ahí se saltaron. Oye, esto me hace, tengo un micrófono ahí. Ahí está ahí. Ocho. Yo tengo un micrófono ahí. Estaba liberando, tenía un peláfito. Una radio. ¿Por qué tenía una radio? No sé, gente no le dice la radio. Dios cala. No podía hacer, no podía sacar toda la casa de la finja de una. ¿Tú vas a ir ahí? Este hueá, ¿verdad? ¿La corta? La primera vez que jugamos, cuando lo grabamos, descubrimos que las que lindas no servían. Porque no, va a haber más que para sacarle sangre. ¡Una botán! No perdí, no, 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 no! La otra no va a matar. La otra no va a matar. Esa es una arma de toucha emoción. la otra vez yo tambien me pregunte si usan los martillos en las operaciones no se que es por poner el piso voy a ir con lo loco y el tema de la gente puede ir con lo loco eso tenga que ver con la boca muerta y que tengo mas simulera de una mascarilla toda la gente yo había perdido la expresión de resumir ok ya le inviste una serie si la persona tiene el piso el mismo eh viste? para arriba del pajo para arriba del pajo para arriba del pajo no si si eso agarre! agarre! te cuento algo? te cuento algo? no se que se que en todas las series Dr. Howl se hicieron menos leyes de la medicina que en este capitulo de 8 en vez de seguir si me lo toco el cinto que es la nueva policía normal y yo acuerdo de que es aquí dos pasos ahí vale, se acaban las cosas así no, vale eso es josh hardy josh hardy hacía detrás y ahora y como se venían los tubos los tubulitos ya estáis las tortillas ah, te las falta un vaso como he dicho tres veces jajajajaj y esto se la ve que no ha grabado ya ya estáis ya estáis ya estáis ya estáis y 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